hay que salir y a ver si lo pudiese ver desde aquí cosa que dudo no, no está ni a la vista debería estar aquí, enfrente o enfrente o en alguna cueva y no se ve nada y santuario cerca, pero no le veo tiene que haber una cueva o algo el pozo igual cuando la luna carmesí si, se detecta un santuario debajo o sea que tiene que ser este pozo por la ley de mis narices eh, manzana dorada que nos cobró el pinche color 5 para oxidada, no sé para que la pillo ostras ya estamos con la llamadita de spam que no quiero spam a ver debería ir poniendo semillas de estas a ver, a ver, a ver vale, una tabla, un riachuelo la pregunta es, ¿por dónde está? vale, está por aquí cuidado los monetes que tienen armas súper largas vale, está allí, ¿no? la movida no tenemos por aquí un ventilador o voy a nado me da igual imagino que será otro de protección por haberlo encontrado así a oscuras esto es como el subsuelo pero sin ser el subsuelo bueno, vosotros imaginaros que estoy escalando pero aquí no distingo a ver a ver, pero literal vale como haya un cofre en esta zona lo va a encontrar Peter porque yo no lo va a encontrar